Le da ese sonidito, ¿ves? ¿Tienes cuenta? La idea es que... Cuando hablamos de ligar con la guitarra, no estamos hablando de ligar o decirle a una muchica que me gusta, ¿no? Oye, mira, ¿quieres ser mi novia? Entonces, cuando hablamos de ligar con las notas de la guitarra, hablamos de agarrar dos notas y... así pasarlas, que no haya un espacio en el centro, un silencio, un cambio brusco, simplemente como que le das una repasadita a las dos. Eso es muy, muy importante en la guitarra, hace que tenga un mejor sonido cuando estás tocando arpegios, etc., para que se escuche más pro, ¿no? Entonces, eso vamos a aprender el día de hoy. Ok, muy bien, ligar con la guitarra, rápidamente nos vamos aquí abajo. Entonces, cuando hablamos de ligar, para que rápidamente lo entiendas, si estamos nosotros tocando un re... Nada mal. Pero si le metemos una... ligamos una notita, ¿ves? Ahí ya ligamos. ¿Qué está pasando realmente en el re para que... Ese sonidito... ¿Ok? Simplemente el dedo, o sea, vamos a quitar el re completamente, vamos a dejarnos con el dedo medio, vamos a poner el índice, y lo que está sucediendo es esto, mira, ¿eh? ¿Ves? Toqué una vez con mi mano derecha, no, no toqué... Eso no hice, simplemente... ¿Ves? El dedito medio, aquí esta mano, se encargó de producir ese sonido. ¿Ok? Y tú rápidamente lo puedes practicar en tu guitarra, si la tienes ahí, simplemente agarra con tu mano izquierda, índice en el primera cuerda, segundo traste, y haz con el dedo medio. ¿Ok? Lo puedes hacer lento. ¿Ok? Presionas y sueltas. ¿Ves? Ya probablemente te está saliendo, entonces, esto lo conectamos con el acorde de re. Realmente lo que estamos haciendo es, por un momento ponemos un re sus cuatro, y luego aterrizamos al re mayor normal. Entonces, lo que no hacemos es... Ese es un cambio, vamos a llamarlo no brusco, pero directo. En cambio en este... Muy bien, entonces, ahí explicamos qué es ligar. Donde vemos más ligadas de notas, por decirlo así, es en los solos de guitarra, en canciones de rock, por ahí, tú ya las debes de conocer. En esos solos de guitarra, que tú los ves... ¿Ok? Lo vas viendo y ahí, puedes jugar con las escalas, prácticamente no. ¿Ves? Ahí lo tienes. Entonces, a esto de ligar notas, yo le ponía otro nombre, lo llamaba el dedo tarde, o sea, el dedo que llegaba tarde. Y esto lo vemos, por ejemplo, si vamos a meter un si menor, que ya lo debes de conocer, entonces, cuando estoy cambiando, por ejemplo, de sol a si menor. Ese es un cambio normal. ¿Dónde viene lo del dedo tarde, o ligar la nota, es hago esto, mira. ¿Ves? Ahí ya ligué, estoy ligando. ¿Ves? Entré tarde, pero le da ese sonido, ¿ves? 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 La idea es que no lo abuses en todo. La mayoría de las veces yo lo que lo hago mucho es en el re. Cuando entro al re, sea cual sea la circunstancia, siempre entro con el dedo medio tarde, ¿ok? ¿Para qué ejecutarlo? Es un re sus dos y lo termino en un re mayor, pero en la figurita. ¿Ves? Ahí va el re. Lo puedes hacer en el A. Lo puedes hacer en el Mi. Puedes hacerlo en todas, realmente en todas las notas, todos los acordes, pero te tienes que dar cuenta que no lo hagas demasiado. Menos es más, no abuses de esta herramienta o de todas las que te puedes saber. Entonces, en conclusión, te recomiendo aprenderlo, úsalo en los arpegios, como ahorita te di el ejemplo. Juega, en vez de estar haciendo un arpegio tan sencillo, por ahí liga la nota. ¿Te das cuenta? Entonces, ya agarrando un sonidito muy bonito. Muy bien. Espero les haya gustado el video. Como siempre, comentarios en la parte de abajo. Otro video, te quedó duda, no sé, dónde me compré esta playera, estoy feo. Lo que tú quieras poner, en la parte de abajo, siempre estoy pendiente de lo que van poniendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.